de acuerdo a la sustancia química que reciben eso las estimula o las inhibe cuando hay mucha energía disponible cuando hay ATP, fosfocreatina o citrato las inhibe para no gastar glucógeno cuando hay muchos desechos de la degradación de ATP o de fosfocreatina cuando hay ADP, fósforo o AMP eso las estimula los fondistas tienen menor capacidad de reclutar unidades motoras que un pesista un pesista en una sentadilla puede activar el 85-90% de sus fibras musculares de unidades motoras del cuádricep un futbolista es capaz de reclutar el 60% la sensación de fatiga precede al agotamiento por lo tanto actúa como protector y alarma la sensación de fatiga como lo dice, es un síntoma que siente el deportista y que hay que atenderlo y le nombro al citrato porque el citrato vimos que es un potente inhibidor de las enzimas glucolíticas cuando tengo mucho citrato se inhibe la glucólisis que significa cuando estoy haciendo mucho trabajo aeróbico para que gastar glucógeno y el primero es el siguiente el ángulo de peñación del músculo ustedes saben que las fibras musculares no están dispuestas todas de forma longilínea o transversales en un mismo sentido sino que es lo más parecido a la estructura de un árbol preponderantemente van en un sentido pero hay ramificaciones que se desplazan para distintos lados que se desplazan para distintos lados que se desplazan para distintos lados y los demás